Saludos a todos de nuevo Juntanzas Petro Presidentes. Los gobiernos anteriores tenían a los trenes, a nuestras locomotoras, vueltas maderas. Habían vuelto el negocio del transporte una renta para ellos en peajes, en venta de diésel, que a la actualidad se les salió de las manos, ya que el diésel está a un precio internacional de casi 16 mil pesos. Con nuestro presidente Petro queremos cambiar esta forma de gastar combustible y de dañar el medio ambiente, de no utilizar más diésel ni pagar más peajes usando las locomotoras, que en una sola carga pueden cargar hasta 200 vagones, 200 vagones que serían 200 tratomulas. Imaginen ustedes la cantidad de diésel que gastan esos aparatos, la cantidad de peajes. Las vías en Colombia las volvieron negocio. Esta es la estación de tren de Jumbo, totalmente abandonada. Esperamos verla funcionando ahora con el tren de cercanías. Ojalá pronto veamos pasar por Cali el tren de cercanías, como muchos vieron pasar hace poco a esta locomotora. Muchas gracias, nuestro presidente Petro, por tan grande labor. Cuéntenme ustedes cuántos vagones van allí. Cada vagón sería una tratomula que dañaría el ambiente con su diésel, que pagaría peajes. Y tanto el consumo de diésel como el pago de peajes aumenta los valores de las cargas. Por tal motivo aumenta nuestro consumo, nuestro valor a pagar por los artículos. Es de aclarar que las vías de Colombia no las construyeron para exportar nuestros productos. No, las hicieron para importar productos. Por eso a ellos no les interesaba el agro, ni la industria colombiana. Porque todo lo querían comprar e importar. Y esos materiales que llegaban en contenedores, hacerlos pasar por tratomulas, por peajes y consumo de diésel. Ya que el negocio del diésel también era un negocio de ellos. Muchas gracias, presidente Petro. En Chimba, mano más de 200 vagones. Muchas gracias, presidente Petro. Muchas gracias, presidente Petro. Ojalá su idea de generar el tren de Barranquilla a Buenaventura para hacer transporte de contenedores. Y aprovechar ese problema que hay en el canal de Panamá sea una realidad. Es una excelente idea. Esta semana se reactivó el tren. Salió desde La Dorada, lleno de toneladas de café tipo exportación. Cruza medio país para llegar a Santa Marta. Qué emoción ver que se reactivan las vías férreas del país. Esta noticia no sale en los grandes medios. Es la gente la que comparte estos videos que nos llenan de alegría el corazón. Muchas gracias por compartir a todos los seguidores de Juntanzas Petro presidente. Los invito a los que vean estos videos a integrar el grupo de Juntanzas Petro presidente de Facebook y de WhatsApp. Habrán grandes sorpresas en los próximos días. Preparémonos para las próximas elecciones. No más senadores antirreformas. No más. Ese sería un paso muy adelante. Si nuestra mayoría en el Senado sería de los partidos que ayudan al presidente Petro y a sus reformas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.